Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a este espacio de reflexión llamado Compartiendo la Palabra, en el que meditaremos la lectura del Evangelio para luego tratar de incorporar sus enseñanzas a nuestra vida. Hermanos, la Palabra de Jesús, que se manifestó poderosa para enseñar con autoridad, se manifiesta con ese mismo poder sobre las enfermedades. Jesús dice, quiero, queda limpio, y esa misma Palabra la sigue afirmando sobre cada uno de nosotros. Él quiere darnos salud y salvación. Escuchemos. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un leproso fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. Y al instante quedó purificado de su lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Hermanos, el leproso en tiempos de Jesús era una persona totalmente marginada de la sociedad y de la familia. Para entrar en los núcleos urbanos, el leproso debía tocar una campanita anunciando su llegada. La gente se apartaba y les tenía miedo. Con un leproso nadie hablaba. Nadie abrazaba a un leproso. No era tenido en cuenta y se escapaban de su presencia. Hasta que llegó Jesús, que no tuvo problema en tocarlo, en detenerse ante él y en conversar con él. Es probable que el leproso tampoco cumpliera con todas las normas. El Evangelio dice que de repente un leproso se acercó a él y ante él se postró. No pidió permiso ni advirtió que iba a acercarse. Estaba enfermo y sabía que sólo Jesús podía curarlo. Por eso no dudó un instante y fue a su encuentro. Este leproso tiene mucho para enseñarnos hoy, hermanos. Si Jesús nos puede curar, no perdamos más tiempo y vayamos a su encuentro las veces que sean necesarias. La acción de Jesús fue provocada por este hombre desesperado. El leproso sabía que Jesús podía hacerlo. Por eso lo interpeló y le dejó al mismo Jesús la decisión. La curación es el resultado de la voluntad de Jesús y del deseo humano. Cuando queremos verdaderamente ser curados, sanados, debemos estar dispuestos a que Jesús también intervenga. Jesús, tienes compasión de los enfermos, los débiles, los necesitados, los padres y las madres, que somos humanos. Ellos hacen lo mismo. Gracias por enseñarnos cómo eres y cómo es el Padre. Hermanos, todo lo que toca a Jesús queda limpio. Nosotros lo tocamos a Él diariamente o los domingos cuando recibimos la Santa Comunión. Jesús nos comunica limpieza y santidad a través de ella. Entonces es muy apropiada esa oración del leproso cuando en ese momento nosotros recibamos la comunión. Señor, si Tú quieres, puedes limpiarme. Hermanos, gracias por la compañía. Les deseamos a todos que tengan un muy buen fin de semana en compañía de sus amigos, de sus seres queridos y familiares. Y el lunes que viene los esperamos nuevamente para compartir la palabra de Dios en este espacio de Radio 37. Que Jesús los bendiga. Gracias.